Les voy a hablar sobre el Instituto Tecnológico Superior de Bamba. El Instituto Tecnológico Superior de Bamba es una educación educativa dedicada a formar tecnólogos profesionales en las diferentes áreas de salud, tecnología e innovación. A la carrera que yo pertenezco es a la carrera de servicios asistenciales de salud. Esta carrera, la misión que tiene es formar tecnólogos con alto conocimiento científico, humanista y de conservador del medio ambiente. En la carrera de servicios especiales de salud,